Esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar del regreso de los equipos argentinos a la Copa Libertadores de América. Y escriban ahí cómo va a ser el regreso de los equipos argentinos a la Libertadores. River, Boca, Tigre, Racing y Defensa y Justicia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tigre? ¿Tigre de Libertadores? Me dan un cachito de busco algo porque no me sabía. Ah, bueno, a mí ya. A mí lo que nos preocupa, Capocha, Roque, es el tema de este desenfreno de la Comebol, de seguir metiendo jugadores, ¿no? Ayer eran 30, después 40, ahora son 50 jugadores en la lista de buena fe. Dentro de poco el requisito va a ser, bueno, el que no tenga COVID y quiere sumarse, hay partidos a las 9, aparezcan. Esto es como cuando vas pulvito con tus amigos, ¿no? Si siguen así, me parece que en cualquier momento la va a jugar hasta independiente a la Copa de Estas. Y me pregunto qué pasa con los equipos que no tienen 50 jugadores. ¿Por qué me vuelve a prestar jugadores para que jueguen? ¿Por qué le va a pedir prestado a la UEFA para que manden? Ahí tenemos un problema o no, digo, porque todos quieren jugar en Boca. Estaremos hablando de que es una Copa que favorecería a Boca, que ya tiene muchos contagiados. Y que encima trae jugadores de afuera. Pero es una oportunidad, Juancito, me parece. ¿Quién no es futbolista frustrado? Todos quisimos ser futbolistas en algún momento de nuestra vida. Salvo Roque, que quiso ser tenista y no le dio, tenía cortito el revés. Y yo digo, los masajistas, los camilleros, los sutileros. Llegó el momento, viejo, tenés 60 pirulos, 50 y pico, pero por ahí tenés una chance. El colectivero llega, la deja a los jugadores y dice, no sé, me imagino el colectivero de River. Muñeco, ¿te falta uno? Me mando, tengo, estoy para 10 minutos estoy. Además el colectivero, vos pensá que ya tiene una experiencia en el ida y vuelta terrible. Así que te cae un carrilero y te viene al pelo. El masajista también además es un buen método para detección de COVID, ¿no? Metés al masajista, que como decís vos, capocha, huele a átomo todo el tiempo. El que no lo siente, decimos, bueno, cuidado con este, que no tiene olfato, puede ser que sea COVID positivo. Bueno, también estoy pensando eso de la falta de olfato, ¿no? Cuando hay un goleador que ahora empiece a jugar y de golpe tres partidos, no la mete, ¿no? Que le fue el olfato de gol, tiene COVID, eso cuenta como un hisopado. Me quiero detener en River San Pablo, ya jugó 13 partidos en San Pablo. Ya la ventaja es atroz para River, los de San Pablo están podridos los jugadores, están cansados. Necesita, dicen que no juega Dani Alves porque se mencionó. Mentira, Dani Alves quiere vacaciones, se fue a una isla ahí, en Brasil, a tomar sol, a la playa, a Caipirinha. Está repodrido, River está intacto, está nuevito, hizo una pretemporada de 800 meses. Este equipo argentino tiene una gran ventaja, una oportunidad. Todo el mundo se preocupaba por el viaje de River a Brasil, el epicentro de la pandemia, decían. Pero en verdad el equipo brasilero quedó afuera de la Copa, también por pedido de River. ¿Cómo afuera de la Copa? Ahí llega el... Sí, cuando se habla de que River va a jugar a San Pablo, en verdad se refiere a San Pablo Lunati. Y van a ir a jugar a la casa de Pablo Lunati, al patio de la casa. Ah, no van a Brasil. No, 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 para todos los riverplatenses, Pablo Lunati es un santo ya, o sea, tiene el carácter de San Pablo. Entonces el partido se va a jugar ahí en el patio de la casa. Yo me comí el chamuyo que se tomaba en un vuelo de chartes, todo. No, 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 hoy le hacen el hisopado, se concentran en esa isla y creo que el martes a las 12 de retiro sale un micro espeleta. Donde van a jugar ahí a la casa de... Claro. Y la burbuja debe ser entonces el champán que se van a tomar ahí tranquilo, en el patio, ¿no? Deben venir por ese lado. Dicen que incluso el patio de Lunati es más grande que la cancha de Argentino Junior, como para tener en cuenta las medidas. A mí, en ese sentido, me preocupa que por ahí Gallardo, si viene con menos tiempo, laburo y todo eso, ¿por qué se tiene que arriesgar? Que ponga Biscay. Ah, anda vos, anda vos. O sea, no se mancha, ¿no? Siempre está pensando más allá. Y vos fíjate que cuando se empezó a rumorear que volvía la copa y que en San Pablo, con el epicentro de la pandemia, era difícil jugar, se llevó a barajar la posibilidad de jugar en la playa. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Sacó el pasto del Monumental, puso un arenero ahí y empezó a practicar ahí. El tipo nos deja un cabo suelto. Me gustaría hablar un poquito de Boca porque con esto de que hay un cupo de 50 a Boca, que tiene un montón de contagiados, le vino Bárbaro. Ya están adentro de la lista Delgado, Bermúdez, Cassini, Riquelme, ¿no? Tenía la solución en la dirigencia, así que me pareció bastante atinado. No sé cómo estarán físicamente, pero tampoco sé cómo estarán los jugadores que también hace 800 años que no patean, así que más o menos se ven emparejar. El dato de color es la presencia en el banco visitante de Ramón Díaz. Es técnico de libertad y ya me enteré que hay un cierto favoritismo en los test que le van a hacer a los jugadores de libertad. Cuando suben al estadio le preguntan, ¿tenés COVID? Y todo, yo no, yo no. Hacienda de Ramón, yo no, yo no. Y pasan, el que no sabe contestar eso, a la burbuja. Es como esa burbuja, hay que ver, ¿viste? Porque es una burbuja gigante donde van a estar todos los jugadores. Hay que darles alimento y todo eso porque se van a cagar muriendo ahí adentro. Con este tema del aumento del cupo, la noticia del aumento del cupo cayó mal en Boca. Porque le dijeron que había lugar para 10 más. Y Boca dijo, no, ya con uno, bastante quilombo tengo encima de poner 10 más. Cuando la te da el izquierdo, ya me alcanza y me sobra. Meter un 5, un más. Meter uno otro más. Meter siete otro más, no. La familia, tenés que buscar los primos por ahí, Santa Ficino, ir a buscar a todos los más. Por ahí alguno es arquitecto, es medio croto y ni siquiera tiene ganas de jugar por ahí. El que seguro va a ser historia este... Puede decir que la de Escocet. No, 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 que va a ser una historia porque ahora sacó redes sociales. Y estoy seguro que después del partido va a aprovechar para hacer alguna historia en Instagram. O por ahí también en Facebook. O algún TikTok, no sé. Algo va a ser, no tengo dudas. Porque ya hace tres días que está en la red y está tirando todos los días algo. Defensa y justicia contra Delfín. Somos conscientes de que vamos a volver a ver a los... Entiendo que son los Miami Dolphins. Es un buen momento para volver a ver a Dan Marino. El fútbol americano por ahí se confundieron. Y el halcón recibe al Delfín. ¿Dónde va a ser local en el viejo zoológico de Buenos Aires? Es como que se pasó de mambo la Conmebol con esto de, bueno, 20 jugadores, 50. Bueno, que meten animales. O sea, es como que, no sé. Después vamos terminando la final de la Copa de Delfín en el mundo marino. Pobre los muchachos de Delfín, ¿no? Tener que entrar a Varela. O sea, ¿qué? Lo hacen a tú en dos kilómetros. Ya lo limpian, pobre, ¿no? Si vos me decís que va a jugar el tiburón, no sé. Con otro nombre, por ahí tiene otra presencia, otra impronta. Se para distinto. Pero si entra el Delfín, vos ya... Ya estáis. Y, bueno, le tiran dos galletitos y después cerrar. Y, bueno, ¿de Racing tenemos algo? Porque yo no tengo anotado mucho, pero nada, evidentemente. Amílcar, ¿de Racing no? Como que te soltaste, me soltaste la mano ahí. Para los jugadores de Racing es una tranquilidad porque Nacional te mete a la bandina dentro de la cancha, fue a vergencio de titular, así que la posibilidad de contagio es muy chiquita. Pero igual Racing va a jugar con doble protección, por lo que estuve hablando con BKSS. No por el COVID, sino doble camillera, ¿no? Porque Nacional ya jugó con Peñarol, ya viene bastante afilado. En equipo uruguayo, en la Libertadores, es mucho más peligroso que el COVID. Es un poco una cargada eso también, a Independiente, ¿no? Si vas al Nacional ahí como para rememorarle la época en que estuvo en la B y todo eso, los grandes nunca decían. Ojo, de Tigre, la información que tengo de Tigre es que... Pará, ¿no me estaban jodiendo? Tigre juega a Libertadores posta. Pero está en la B, Tigre. Fue un error y quedó. No supieron cómo revolver atrás, evidentemente. Había mucho enojo con Pipo Gorosito. ¿Por qué él esperaba que con todo este reinicio de la Copa Libertadores se pudiesen armar los grupos de nuevo como para poder sorpear todo? Él quería tener un grupo que le caiga mucho mejor. Él con Tigre, obviamente. Después que esté Sol de América, porque a Pipo le encanta. Palmeiras, va a sentirse en la playa. Y Delfín también, para hacer un Caribe y que Pipo ahí tenga la posibilidad de dirigir como más le gusta. Nos vamos a dar cuenta si Pipo hizo la cuarentena o no, porque ahora todos metidos adentro y Pipo aparece por ahí con un bronceado divino. Ah, Pipo, hace seis meses que estamos encerrados. Si aparece blanco y se lo confunde, no sé, con Alcides, digo, y no lo dejan pasar, dice no, no, Alcides, usted no puede pasar. Por ahí necesitaría tener cierto bronceado para que lo reconozcan en la cancha. Y que le empiecen a ditar, usted violeta, usted violeta, no, te lo digo yo, y se arma un quilombo. Y bueno, vamos a ver qué sucede ahí. La gente puede opinar cómo van a ser los debuts, los re-debuts sería, porque ya empezó esta Libertadores, pero pueden dar like, ¿no? Les pueden dar like a este video, suscribirse y tocar la campanita, ticín, ticín, que todos los lunes y jueves subimos más charlas de fútbol. Soy Capocha, Juancito, Roque, nos despedimos adelantados y como decimos siempre, el futbolero lo entiende, hermano. Gracias. 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 Gracias.